¡Alejame! ¡Alejame! ¡No está aquí en el visto! ¡Alejame! ¡Defiad ya a tu emperador! ¡Yo, Narón Augusto Jarmánico, te ordeno que defiendas a tu emperador! ¡Alejame! ¡Centurión Severo! ¡A mí! ¡Nuestra esto desde el lugar más alto! Si lo ven los barbaros huirán, ¡la batalla será nuestra! ¡Muere, Romano! ¡Soldados! ¡Tenemos que avanzar hacia el palacio!